Canelo Álvarez contra Jaime Munguía es la pelea que necesitábamos. Me parece interesante el cuestionamiento e importante. Yo sé que todo mundo habíamos pedido Canelo Álvarez contra David Benavides. Canelo no lo quiso enfrentar y la pelea bien no la podemos descartar. Puede llegar en septiembre, incluso el otro año, siempre y cuando el tapatío así lo desee. Pero ahora eligió a Jaime Munguía, 4 de mayo, T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Va a exponer Canelo todos sus campeonatos mundiales en las 168 libras, peso supermedio y será la pelea 65 en su carrera contra Jaime Munguía, quien es más joven y quien se mantiene invicto en 43 combates. Si es lo que queríamos ver, no podemos cerrar todo al nombre de Benavides. Yo sé que es la pelea que tenía mayor sentido, pero aquí seas canelover o seas hater, te caiga bien o te caiga mal, yo creo que analizar a Canelo parte de otros temas también. O sea, lo que ha hecho a lo largo de su carrera, el tipo de boxeo y sí, quizás los rivales que en algún momento selecciona. Pero creo que ahora Jaime Munguía dentro de las opciones que había me parece sólido. O sea, quitando a Benavides en las 168 libras, ahí están nombres como él. Acá Leplan ya lo enfrentó, sonó Edgar Berlanga. Me parece interesante también, aunque está joven David Morel, también Stenbilly. Pero es lo que hay. O sea, las otras opciones sí son nombres importantes como Terence Crawford, pero tendría que subir tres divisiones y existirían muchas críticas. O bien a alguien como Badou Jack o algún otro boxeador intentarlo bajar. No, yo creo que tampoco es por ahí o algo con cláusulas o ir contra un Beterbievo Vivol y que pueda haber el tema de si no era su peso. No, yo creo que esta pelea con Munguía tiene sentido. Jaime Munguía ya tiene dos combates en las 168 libras contra Sergei Derembianchenko, donde sufrió y casi se va a la lona. Lo pusieron mal. Y después la última contra John Ryder, donde sí se vio la mano ya de Freddie Roach. Yo sé que había trabajado mucho con Eric Morales, pero le quitó un poco de su esencia ofensiva. Y con Freddie Roach creo que recuperamos un poco el Jaime Munguía, que ya en el lejano 2017 se coronó como campeón mundial en el peso Super Welter por la OMB. Ahora se saca la lotería y va por todos los títulos del mundo que tiene Canelo Álvarez y podría ser campeón mundial indiscutible en una... Bueno, indiscutible en las 168 libras y campeón del mundo en una segunda división. Y para Canelo yo creo que es un riesgo importante por la juventud de Munguía, que es un hombre que tiene poder. Así lo dijo John Ryder, que ya enfrentó a los dos y recientemente. En el último año, dos combates, los que tuvo Ryder con Canelo y Munguía, y dijo que Munguía pega más fuerte, pero que Canelo tiene ventaja en cuanto al boxeo. Entonces Munguía no va a ser fácil, suelta muchos golpes, es ofensivo y tiene golpes de poder. Pero también defiende mal. Por momentos se come muchos golpes y Canelo tiene pegada y es un hombre muy inteligente. Yo creo que parte como favorito Canelo, pero de alguna u otra forma sí arriesga los títulos, el prestigio y el futuro. Porque ya las peleas con Benavides o otros combates que puedan ser muy lucrativos, si llega una derrota contra Jaime Munguía me parece que sí se pierde mucho hype. Creo que es una pelea que tiene validez y en las 168 libras, si quitamos a David Benavides, Jaime Munguía ahí está en la conversación de ser un boxeador top. Creo que es una pelea legal, dos hombres en su peso, nada de cláusulas ni esas cosas. Y espero que tengamos un buen tiro el 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Por ustedes es un rival muy digno, Jaime Munguía.